Son 106.5 Son las 10.44 minutos. El doctor Amadeo Peralta está con nosotros sobre la denuncia que ha sustentado con relación a un posible intento de sobornos por parte de gente que decía tener identidades con la superintendencia de seguros. El superintendente de seguros, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, ha negado categóricamente cualquier vínculo con personas que hayan podido presentarse a este tipo de cosas y dice que de lo que se trata es de una reacción por la firmeza con que la superintendencia de seguros ha actuado en este caso. Pero, de todas maneras, el Amadeo ha canalizado su denuncia como debe ser ante la instancia correspondiente y esto tendrá que generar la investigación sobre el caso. Él ha querido, a propósito de esta denuncia que ha presentado ante el PETCA, compartir unos audios con nosotros que nos explique en qué consisten estos audios y lo iremos colocando casi de inmediato por razones de tiempo. Gracias. Un saludo a todo el país. O sea, vamos a escuchar los audios. Sí, estos son los audios. Atención, país. Estos son los audios. Yo quisiera aprovechar la ocasión primero para exhortarle a los abogados que han participado en el tema de la extorsión a que no se inmolen solos. Yo le exhorto a esos abogados que han sido cogidos como chivos expiatorios de funcionarios de la superintendencia de seguros. Ustedes tienen la oportunidad de salirse de ese problema. Si persisten en encubrir a los responsables del tema, a ustedes se les pueden pegar serias violaciones que incluyen hasta el lavado de activos. Esa nueva ley de lavado de activos cuando castiga el soborno, el cohecho y la extorsión lo castiga hasta en la tentativa. Y no solamente al que lo recibe sino al que lo ofrece también. Sí, porque fue un chantaje, una extorsión. Recuérdate que quien te habla participó en seis reuniones y tengo todos los detalles. Una manera de yo ganar tiempo en esa extorsión era tentativamente hacer un ofrecimiento de mis honorarios. Pero yo tenía una presión enorme porque eso se ha resuelto a más tardar el 26 de febrero donde se esperaban cambios por el presidente Danilo Medina. Y la obligación era que fuera resuelto antes para poder hacer las aprobaciones con fechas anteriores. Estos audios que vamos a escuchar y los videos que posiblemente veamos ¿en qué circunstancias se graban? O sea, son cámaras de seguridad, son celulares de los propios involucrados y ¿por qué ustedes deciden grabarlo finalmente? Recuérdate que estamos frente a un delito muy grave que involucra funcionarios de la superintendencia. Los celulares tienen programas de grabación y como estamos frente a extorsionadores lo más ideal fue que eso así ocurriera. Si hoy yo no hubiese tenido todas esas pruebas hubiesen acabado conmigo. De ahí que... ¿La primera cuál es? La última palabra antes de poner el primer audio. Antes de que estos audios sean publicados yo tuve una reunión ayer con dos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano donde le entregué 20 grabaciones de las seis reuniones donde yo participé. Y todo eso lo hice por si en algún momento algo me sucede que ese delito no quede impune. ¿Y cómo usted consiguió ese contacto? No, pero el doctor es una persona bien conectada y conocida. Aquí además no le puede pasar nada en este país. No, no, no. Pero eso contacto con el Departamento de Estado, doctor. ¿Por qué eso? El vicepresidente... ¿Eso sabe que genera alguna sospecha? El vicepresidente de la Comercial de Seguros es un ciudadano norteamericano. Ok. Y tiene inclusive amistad con Luis Almagro, el presidente de la Organización de los Estados Americanos, al cual hoy él está visitando allá en los Estados Unidos. O sea, esto es una situación seria y vamos a comenzar, por favor, con los audios. ¿Qué es el primer audio? Explícalo. ¿Y cuál es la circunstancia del primer audio? En uno de los primeros audios, que son tres audios, yo le voy a hablar... En el primer audio habla de una garantía que ellos querían para poder autorizar esas aprobaciones que estaban pendientes. Y yo le decía que no puedo ofrecer garantía económica, o sea, de algo incierto. Vamos a escuchar a ver, vamos a escuchar. Siete más grandes. Hermano, buen día. Buen día, ¿cómo te amaneces? Bien, bien. ¿Y tú? En la calle, buscándome el moro. ¿Y tú comes tanto? Hay gente que cree que yo tengo cuarto, yo lo que trabajo es más que un loco. Eso está bien, que la gente cree que tú tengas cuarto. Eso está bien. Lo que pasa es que tú no debes actuar creyendo que tienes cuarto. Pero deja que la gente lo crea. No, no, eso es lo que yo hago. Ah, pues ya está bien. Perfecto. Tú le sacas ventaja a eso. Mi perfil es bajo siempre. Mira, viejo, tú háblate algo con esta persona, porque Rolando me está llamando para que nos juntemos, para que toque el tema, porque él quiere como que haya una seguridad de parte de ellos, antes de la reunión. Tú has hablado algo hoy. Mira, yo voy ahora mismo a juntarme con Sandra, porque cuando yo salí de ahí, ella se metió en un sitio, y yo no me contestó el teléfono, entonces me devolvió como a la una y media. Pero yo presumo que ella se fue tarde de ahí, y ahora fue que cogió el teléfono. Ok. O sea, que se dio su par de tragos, tú ves. Está bien. Mira, este hombre lo que no quiere es comenzar el tema sin que haya una garantía de que se va a trabajar. Oye. Yo me voy a reunir para eso, pero tú le dices que en ese tipo de cosas a veces es difícil hablar de garantía económica. No, no es garantía. No es garantía económica. Es garantía de comprometerse con nosotros para hacer la diligencia. Puede ser puede ser con firmar tu documento. Puede ser. La garantía yo entiendo que ustedes siempre la van a tener a mano. Garantía de que se va a hacer la diligencia. ¿Tú me entiendes? De que se va a hacer por parte de ellos que no van a haber consentimiento para hacerlo. ¿Me entiendes? Sí. A eso me refiero. Él dice que antes de tocar el tema ya el lunes, antes de ir allá, donde pretendemos ir el lunes, nosotros necesitamos tener la palabra dada, el consentimiento dado, el compromiso de ellos con nosotros con nosotros de que va a ser así, de que la diligencia que se van a hacer van a ser en pos de lo que vamos a acordar. para eso yo me voy a juntar con ella para entonces después hablar con el otro porque tengo que hablar de esos montos. O sea, esos montos yo no los tenía ni siquiera ni siquiera pensado. Sí, cuando tú termines y me llamas, tú y yo nos juntamos. Ok. Fernando me dijo maneja todo eso con fulano que tú eres el que sabe de esa vaina. Que lo manejaramos tú y yo. ¿Oíste? Está bien. Ok. ¿Con quién hablaba usted ahí? En ese audio yo hablaba con el abogado y amigo Juan de Dios al cual yo le exhorto que no se inmole solo y diga quién es de la superintendencia lo mandaron a eso. Él trabaja formalmente para la superintendencia. Él es empleado. Está muy vinculado con... No, no, no. Pero la pregunta es si él es empleado o si está en la nómina. No está en la nómina pero está vinculado directamente con el superintendente. De ahí en el segundo audio que vamos a escuchar ahí se habla de montos y cuando ustedes oigan la palabra el cojo ahí se está refiriendo al superintendente. Bueno, tenga cuidado si le pasa a usted como 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 la prueba de Jenny Berenice. No, pero Julio vamos a escucharlo para hacer la valoración. La procuraduría tendrá la última palabra. Cuidado si le pasa como la prueba. Sí, no, pero vamos a escucharlo porque si es así entonces nunca vamos a establecer responsabilidad. ¿Cómo tú estás, Valeo? ¿Cómo está la vida? Bien, ¿y ella? Todo bien, todo tranquilo. Mira, me dijeron tú eres que es cliente tuyo a la comercial de seguro. Lo estoy representando sin este caso. Ah, ok, ok. ¿Sabe que esa compañía fue yo que la hice y que la vendí? ¿Usted quiere que escuchemos ahora? ¿Con quién es? Con el mismo. Con el mismo abogado Juan de Dios. ¿Eh? Juan de Dios es... Vamos a hacer la pausa, venimos ahora, cambio y fuera. Son 106.5 Señores, ya estamos en vehículos en la radio, el embajador Hugo Veras entra en breve después de escuchar este audio y a Martín que siempre nos gusta los viernes entregarles lo más alto posible. A Hugo, a Hugo, adelante. El otro audio, vamos a ver el otro audio. Aquí estamos escuchando. ¿Quién está Omar? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Hermano, dímelo, ¿qué tú estás? ¿Te llamé ahorita? Estaba aquí en la casa haciendo cocinado y del teléfono en la habitación ahora lo que lo oí. Ok. Cuéntame de ti. No, para saber de ti yo sigo en Punta Cana para saber a qué hora cogía para allá mañana. mira, si tú si tú vienes exclusivamente a eso, yo creo que es mejor que tú agote el plan que sea que tú con ella, porque fíjate, no vale la pena que tú vengas para eso, la verdad, porque el hombre tiene que hablar con la persona, recuérdate una cosa, y es que la persona, cuando te digo la persona tú sabes quién es, ¿verdad que sí? ¿Cuál de los dos? ¿El cojo o el tuyo? El cojo, el cojo. Ok. El cojo, el cojo quiere la oficina y el cojo. Quieren 300 pesos para ellos. Es lo que yo, el número que ellos te dijeron entonces, yo creo que el amigo mío es un poco lo que puede hacer. Él podrá decirle, pero el plan no es de él, porque la situación no es de él, que nace si no es del cojo. ¿Me entiendes? No, no, pero si ellos tienen información errada, ¿eso era lo mismo que tú le ibas a aclarar? No, no, claro, si yo se lo dije a él, ¿ya está claro en eso? Ya está claro en eso, la información que tú me has dado, ya él la sabe, como yo se le expliqué ahora, lo que él dice es una realidad. Si esta información es así, ellos más que nadie que son los que han hecho estas documentaciones, tienen que saber la realidad también, ellos la saben, lo que pasa es que ellos están planteando la situación a otro nivel para beneficiarse de ella. Entonces, ya yo solo expliqué eso, ¿ya está claro? ¿ya está claro en eso? Ahora, ahora, ¿qué me dice él? Es una verdad. Te lo dije yo, ¿qué? hablar con la persona con el que ha creado la situación, ¿qué me va a decir él? Donde de plano él está pidiendo que de la diligencia que se va a hacer ellos son tres y él iba a quedar segundo para él. O sea, es una situación un poco complicada, hermano, de verdad, está complicada esta situación. ¿cómo demostrar quién es tú? Ahí hay material de una denuncia, pero... él entiende la realidad de la situación no, no que los otros quieren presentar en él, sino... Vamos a explicar, vamos a explicar, Amadeo, finalmente, porque el tiempo ya no terminó. Porque es importante. ¿Quién era un funcionario de la superintendencia o quién? En ese momento yo hablaba, como les reitero, con mi amigo Juan de Dios, abogado vinculado a la superintendencia de seguros. ¿De qué manera? ¿El vínculo? ¿De qué tipo de vínculo? Con la más alta superioridad. De ahí que yo... Perdón, perdón, la pregunta es, yo te digo porque yo soy vinculado al nuevo diario, porque yo soy amigo de Percio Maldonado. Quiero dejar algunas cosas para que la... Puntualiza lo vinculado, por favor. La Procuraduría especializada en la corrupción administrativa lo determine. De ahí que, vuelvo y te digo, son 20 audios, los cuales lo voy a llevar hoy a la Procuraduría General de la República a partir de las 11 de la mañana. Voy a depositar ahí una querella que involucra a cada uno de las... ¿En ninguno de esos audios tú hablas con un funcionario de la superintendencia? Claro. Yo tengo otros audios si lo quieren oír ahora. Pero en ninguno de esos audios se habla con un empleado, funcionario ejecutivo de la superintendencia. La Procuraduría General de la República tendrá que llamar a Rafael Cuevas y a varios de ahí que saben de esos. ¿Cómo demostrar quién es quién? No, no, la pregunta es si se habló con un ejecutivo de la superintendencia. Yo tengo vinculado. Vamos a dejarlo ahí, señores. Yo tengo cómo demostrar todo. Martín, díamelo. ¿Cómo tú demuestras esto, Martín? ¿Con quién es que están hablando ahí? No, no, yo les tengo miedo a los audios. Julio, yo le voy a dar nombre a la Procuraduría. Sí. No, el problema no es el nombre, es que los audios es importante, fundamental, que se hable con la otra parte, porque ahora son vinculados, eso de vinculado para un juez, para un ministerio público. Yo quiero, Julio, felicitar al niño Armando Mejía, hijo de nuestra, de una familia que siempre está en contacto con el sol de la mañana. Bueno, no tenía el dato temprano. Hijo de Dani Mejía. Tú no tienes tu par de audios ahí también. No, yo le tengo miedo a los audios. Yo una vez abrí un audio en una iglesia evangélica y era un audio de una película. Sí. Sí. Sí.